Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, esto es obra de Dios todo es obra de él, decía Francisco, Chapo, Barnet, líder espiritual de la nación Comcaac, durante su estadía en el festival del Pitical que fue invitado al igual que otras etnias del estado. El Chapo Barnet observaba la puesta del sol y aseguraba que todo es sagrado, en especial la naturaleza. Es una tarea difícil pero solo Jesucristo me da la ayuda y es el que me permite hablar, contó después de decir que muchos acuden con él a que aleje las malas vibras de su alrededor. expjnjmy, 2018 calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por whatsapp 662-126-2721.